¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro más que contento, más que feliz porque te voy a platicar una fragancia que tiene muchas opiniones encontradas Dentro de la comunidad vas a encontrar personas que te dicen es que esta fragancia es una locura, es una delicia, te va a llenar de cumplidos pero por el otro lado vas a encontrar personas que te dicen es que no vale la pena, es muy costosa, no vale lo que cuesta y no la recomiendo para nada Justamente te quiero contar que esta fragancia cuando yo la probé por primera vez fue de wow, huele simplemente delicioso de ahí tuve una que otra prueba más y decía es que lo necesito, es que lo necesito y es un perfume de la casa inglesa Roja o Rocha y su nombre es Elysium Esta es la versión Parfum Cologne, es decir, es menos concentrada se podría decir porque hay tres si no me equivoco La Parfum, la Intense que ya por ahí te platiqué un poco acerca de ella y esta fragancia que es la Parfum Cologne Entonces, este es un perfume que en general el empaque me gusta bastante porque es muy simple pero se siente de buena calidad, se siente distinto y este se abre justamente porque tiene por aquí un pequeño hueco en donde tú puedes presionar y va saliendo la fragancia de donde está descansando Entonces, está muy bonita la presentación, no es tampoco así nada del otro mundo pero se agradece que tenga, bueno, digo mínimo por el precio algo un poquito más bonito que una simple caja de cartón Entonces, está bastante bien, si es cartón como tal pero es un cartón un poco más rugoso Esta es la fragancia justamente Puedes ver una botella, la verdad bastante bonita es de un color azul que tiene un pequeño degradado y esta es de 100 mililitros y la tapa, como puedes ver, es dorada si tiene su peso es completamente metal aquí con la firma, obviamente de roja y esta es por aquí un poco de cómo se ve la botella entonces, la verdad es una botella muy bonita y me gusta mucho aquí enfrente también tiene la firma no sé si se alcanzan otra por ahí pero también tiene la firma Entonces, primero, ¿qué es lo que mencionan acerca de esta fragancia? Ya sabes que a mí me gusta mucho meterme como para ver un poco de la historia, el contexto y empezar a ver una descripción pero más que la historia o más que la inspiración te hablan acerca del perfume en cuanto a notas te habla qué abre con esto qué es un perfume limpio qué es un perfume moderno qué es un perfume lujoso que te dura todo el día entre comillas pero, bueno, aquí para no hacerlo un poco más largo porque si es un texto amplio te voy a hablar acerca de las notas que declara esta fragancia y son bastantes tenemos notas de salida, perdón limón, bergamota, pomelo, lima, lavanda, tomillo, artemisa y almizcle como puedes ver, empieza o se habla de un perfume extremadamente cítrico pero de los cítricos más ácidos no tanto como naranjas, mandarinas sino cítricos más ácidos junto con esta faceta más limpia, más almizcle entonces, cítrico almizclado notas de corazón lirio del valle rose de mai jazmín de gras manzana grosella negra entonces, aquí empiezas a notar una faceta más floral pero también un poquito más frutal y esto suena muy bien notas de base gálvano pimienta rosa cipriol vetiver cedro vallas de nebro benjui vainilla ládano cuero ámbar gris y almizcle entonces, es un perfume como puedes ver que declara bastantes bastantes notas ahora, en el fondo lo que pudimos apreciar es, encuentras facetas un poco más especiadas facetas un poco más vainillas un poco más de cuero un poco saladas un poco amaderadas pero, ¿a qué huele realmente este perfume? ¿qué hay detrás de este hype? entonces, vamos a atomizarlo primero para que veas un poco la distribución del perfume y yo recordar el aroma como siempre entonces, aquí tenemos el perfume ok atomiza bien nada del otro mundo pero, te tengo que decir la salida de este perfume es mágica es una verdadera delicia creo que es la parte que más me llama a mí porque efectivamente esto de que declara es cítricos jugosos punzantes lo vas a encontrar en la salida entonces es un perfume ácido ligeramente especiado un poco de cáscara pero, en general se siente un perfume bastante limpio y fresco aunque, de un inicio vas a notar que sí hay cierta tonalidad como amaderada que la vez se empuje un poco más maduro al perfume vas a ir desarrollando la fragancia vas a notar temas un poco más frutales ligeramente más dulces pero, no quiero que pienses que cae en un perfume dulce vainilla y todo eso no realmente es un perfume que se mantiene fresco se mantiene limpio especiado con esta faceta ligeramente frutal y ojo para mí desde mi punto de vista es una fragancia con muchísimo vetiver se huele un perfume muy terroso con esta faceta un poco más seca amaderada y es un perfume muy rico entonces te describiría el liceum como esta faceta cítrica muy amaderada muy el tema vetiver terroso y en general un perfume limpio entonces un perfume muy rico como puedes notar un perfume muy versátil ahora cuando empezamos a ver un poco la descripción de notas ah me faltó decirte se llega a sentir ligeramente saladito sin llegar a ser un perfume marino entonces es un perfume que de verdad en cuanto al aroma para mí es una total belleza pero justamente se llega a comparar con Aventus dicen es un dupe de Aventus se parece mucho a Aventus te diría entiendo al final de cuentas la inspiración en este perfume pero no realmente Aventus al final de cuentas va a ser más ahumado va a ser un perfume mucho más frutal mientras esta fragancia se mantiene mucho más limpia y cítrica ahora si me dices probablemente Elysium surgió porque salió Aventus es decir hay cierta inspiración te la compro porque si van un poco en el estilo pero este es un perfume que yo cuando lo huelo no te diría ah es Aventus directamente es Aventus no como te digo Aventus es un poco más frutal entonces ya tomándose en cuenta este es un perfume que efectivamente en cuanto al aroma te va a encantar y va a gustar mucho a las personas en general si estás esperando un perfume que te proponga algo muy nuevo algo completamente retador algo así no lo vas a encontrar aquí vas a encontrar un perfume más versátil más del estilo podría considerarse estilo azul hasta cierto punto con matices un poco más naturales entonces es un perfume delicioso pero ¿dónde está el gran problema de esta fragancia? número uno el precio es una fragancia con precio restrictivo es costosa la fragancia sin embargo el precio empieza a importar mucho cuando notas que le falta algo al perfume y es el tema del desempeño es un perfume que se critica mucho que a la hora ya no huele que a las dos horas ya no huele que no te da ni cuatro horas de desempeño hay muchas opiniones en cuanto a duraciones y yo te podría decir yo no estoy de acuerdo que a las dos horas ya no hueles porque me consta de hecho hasta hoy utilicé este perfume y han pasado aproximadamente seis horas y lo siento sin embargo es una fragancia que efectivamente a partir de la cuarta quinta hora empiezas a decir ¿todavía huelo? no sé realmente si sí huelo ya te mueves un poco la playera te ajustas un poquito por acá y sí lo notas sin embargo sí te diría a partir de la cuarta quinta hora empieza a bajar el perfume y a mí me está dando aproximadamente siete horas de desempeño lo cual está bien tomando en cuenta que es un perfume tal vez un poco más natural un poco más fresco es cítrico pero sí es una fragancia que por el costo si dices ¡ay caray! está costoso para el desempeño que me va a dar lo que sí y yo lo aplaudo mucho las primeras dos, tres horas es una fragancia que yo disfruto muchísimo y me encanta entonces es un perfume que yo estoy de acuerdo le hace falta galleta le hace falta potencia le hace falta duración pero no estoy de acuerdo con lo de es que dura una hora dura dos horas de verdad que no tampoco es tan en ese extremo no está tan mal el perfume en cuanto a factor cumplidos déjame decirte te va a ir bastante bien es un perfume con el cual me han dado muchos cumplidos al final de cuentas tiene todo para ganar si acaso esta faceta un poco más terrosa Betty Bear puede que te eche un poquito para atrás o eche un poquito para atrás a las personas pero es un perfume que se huele brillante se huele fresco se huele limpio así que tiene todas las de ganar y te lo confirmo es un perfume que me ha dado muy buenos cumplidos entonces en pocas palabras esto es lo que puedo esperar acerca de Roger Lysium Roger Lysium el perfume cologne es un perfume que yo si me preguntaras Mike me lo recomiendas realmente yo te diría no es un perfume costoso es un perfume que le hace falta pero si tú lo pruebas lo hueles y te vuela la cabeza como a mí que cuando yo lo olí fue como wow es que simplemente huele delicioso adelante va a ser un perfume que tal vez aunque no uses para cuestiones un poquito más importantes donde quieras destacar más por oler mucho es un perfume que en ciertas ocasiones te lo vas a poner y te va a sentir muy bien y te va a acompañar muy rico pero es un perfume que realmente es costoso y creo yo me iría por alguna otra fragancia tal vez o del estilo o con más potencia en general o más económico sin embargo en general te iría una fragancia que me gusta es muy rico pero así como te lo dije con Absolue Aventus es un perfume que me encanta pero no te lo recomiendo tanto por el precio te puedes conseguir cosas mejores con más potencia más duración y tal vez con el mismo factor de cumplidos o simplemente más propositivos me encantaría saber de tu parte si ya tienes esta fragancia si la has probado qué es lo que te parece aquí siento que si va a haber mucha discusión en cuanto a que si me gusta que no me gusta que me dura no me dura y todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que si nos vemos en el próximo video